Sevin de Casaca, número 23, tenemos a Sánchez, con quien es para el número 35, vamos a ver, Jair, Sevin de Comón, el 12, no consigue nada, recupera el gol, Sevin de, el Potsfony, búsquenlo rápidamente, número 9, no consigue nada, recupera a Jair, Sevin del equipo de representativo. Vamos a ver, mis amigos, 1-2-0, 35, con quien es para el número 34, vamos a ver, no, no hay nada, recuperando, el gigante, vamos a los dice, ahí está, Sevin de Dola, conduciendo, el equipo de bienes comunales, buscando el cordón de número 3, Lanza Tiro, antes de escuchar, el equipo de bienes comunales, no consigue nada, Lanza Tiro, no consigue nada, recupera a Jair, vamos a ver, entonces, segunda falta personal del número 35, Sánchez, Tripe, consiguieron 3 puntos del equipo de bienes comunales, el score marcial, señoras y señores, este, 3-0, salen mis amigos, así pasa, así sucede, salen, ahí están mis amigos, volvemos a la flada, volvemos a la flada, volvemos a la flada, solamente se viene el número 35, punto señores, ahí está, cuidado, ese lado, vamos a ver, cuidado con este frío, que está así, imagínense, se me hubiera caído ese agua, vámonos, ahí está entonces, señores, 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 se viene el número 3, el dólar, viene rápidamente, bienes comunales, ahí está, vamos a ver, señores, señores, se viene rápidamente el número 34, 4, buscando, no consigue, recupera la quina, es el equipo de bienes comunales, y vamos a ver a Boni, Boni para Quince de Comayo, buscando el número 9, es el dando tiro, no consigue ahora, recupera nuevamente el equipo 10, ahí viene el número 35, por ahí las hijas que están vendiendo el campecito, no podrán preparar uno aquí para la mesa, con este frío, ¿qué hace? Dios mío, vamos a ver, y nos vamos rápidamente, se viene el equipo de bienes comunales, buscando por dónde, y ahí está, se viene, el equipo de bienes, bienes, bienes comunales, no consigue nada, sigue el juego, levanta Boni, punto, señores, dos más para el equipo de bienes comunales, vamos a ver, se viene rápidamente el número 23, vamos a ver entonces, se viene el número 34, en las actúas, vamos a ver, vamos a ver, recupera el equipo de bienes comunales, no consigue nada, ahí está, y se viene rápidamente el equipo de, representativo, el número 24, puntos para el equipo de, representativo Providencia, el equipo de, los muchachos de Indormine, vamos a ver, punto señores, el equipo de bienes comunales, ahí está, señoras, señores, buscando, por dónde, con quién, se viene, con el, el número 9, va a buscar a su compañero, el 11, ahí en la batalla, recupera el equipo de representativo, se viene rápidamente, vamos a ver, el número 23, va a buscar, antes de, punto señores, y el marcador, este, 7 a 7, 7 a 7, no hay nada para nadie, empatado, el encuentro, se viene el triple, no consigue nada, recupera el equipo de, representativo, y vamos a hacer, vamos a dar la vuelta, el equipo de bienes comunales, no consigue nada, recupera el número 34, se va a dar la cocina, no consigue nada, lanzatiro, no consigue nada, se va a recuperar nuevamente, el número 35, ahí está, no consigue nada, se viene, bienes comunales, vamos a hacer rápidamente, poni, poni, se va a dar la cocina, apunta, suelta, tiro, no, se viene rápidamente, el equipo representativo, número 34, vamos a dar la vuelta, no consigue nada, recupera el equipo de bienes comunales, y el de salud de la madre, se me dijo, que es para el número 15, 15, 15, 15, ahí están mis amigos, vamos a ir, el número 35, busca para Sánchez, el número 23, consiguieron dos puntos, el equipo representativo, y era más, le están dando la vuelta, el equipo de bienes comunales, vamos a ir, señoras y señores, dale, ahí está, nueve a siete, vamos a ir, señoras y señores, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, señoras y señores, se viene, el equipo de, bienes comunales, vamos a ir a recuperar el equipo, y es el equipo representativo, produciendo, y es el número 35, el número 35, va a buscar para el 100, bienes, tercera falta, personal de número 15, y vamos a ir, representativo Sánchez, nuevamente, vamos a ir a la vuelta, el número 34, ahí está el señoras y señores, se viene el número 24, 24, soltando, tiro, punto, para el equipo, lanza, punto, nuevamente, y empieza a dejarse, del marcador, como vamos rápidamente, porque se viene el equipo, de bienes comunales, buscando, por donde, con quien, ahí está, el chato, se incurrine, vamos a ir, ahí está, conduciendo, el número 35, se lleva a uno, se va el número 35, lanza, no consigue nada, recupera la altura, y vamos a ir, ahí está, el número 24, se viene, Oscar, vamos a ir, se viene el equipo, de, y tú, viene, consiguiendo, un punto, nuestro representativo, en providencia, siguen los señores, 12 a 7, vamos a ir, se viene, bienes comunales, buscando, no solamente, o quien, apunta, suelta, no consigue nada, recupera nuevamente, una vez, se va el número 9, y no consigue, ahí está, la chica, que se va, fuera de la cancha, y vamos a ir, entonces, Dios, ahí está, el equipo tiene, representativo, 1, 0, 35, se viene, nuevamente, 1, 34, vamos a ir, Mauro, Mauro, para quien, intenta, tiro, punto, señor, que bárbaro, con 4 jugadores, están ganando, el equipo de bienes comunales, vamos a ir, 12, se puede llevar el triunfo, se viene, Bonnie, Bonnie, para quien, búsqueda número 15, vamos a ir, número 11, el 11, se va, suelta, tiro, le cometen, Juan, búsqueda número 11, bienes comunales, Guerrero, y Tudukia, vamos a ir, aquí, número 24, juzgando, número 35, se viene, gratamente, le pone, pase, para aquella, ahí está, número 34, no, entonces se viene, punto, señores, lo intentó, lo hace efectivo, y vamos a ir, se viene ahora, el equipo de, bienes comunales, Guerrero, y Tudukia, se viene, número 9, lanza de 3 puntos, no consigue nada, recuperada, se viene, rompimiento, número 34, tenemos a Oscar, poniendo 2 puntos, más a la casa, señores, señores, qué raro, tiempo, señores, aplausos, mis amigos, fuerte, las pangas, para el equipo de,